Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por tu presencia y estamos en el cruce de la avenida 1º de Mayo con la avenida Mariano Pastor Sevilla, más conocida como la Ruta C en el Distrito de Vía, El Salvador. Acompáñame en este recorrido que vamos a efectuar por la futura Alameda 1º de Mayo. Estamos esperando el cambio y contemplar con todos ustedes cómo va esta obra que está siendo ejecutada por la Municipalidad de Vía, El Salvador. Tenemos un bus del San Felipe Express, por ahí está la Vipusa y ahora nos vamos por esta parte de la avenida 1º de Mayo. Estamos en dirección de oeste al este. Esquina baja, esquina, esquina, esquina baja, esquina. Cuidado, lluvé ahí, lluvé. Ah, sí, sí. Un poquito, comas, señorita, un poquito, ¿cuánto? Cuánto? Sí, sí, sí. Ahí, sí, lo ven, sí. Un poquito, comas, eh. Un poquito, comas, eh. Un poquito, comas, señorita, avance. Ponete, 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 ponete. Veo, veo, veo. Ahí viene acá, viene atrás. vamos avanzando y llegamos al cruce con la avenida en la zona de la curva de la paz me voy a pasar un bus de la turza 73 la 1 Santa Catalina también ya meses anteriores han ejecutado la ciclovía y sigue aquí las obras de la alameda colocando la tierra de cultivos tierra de chacra y 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 ya volveremos seguramente el día de mañana a hacer un recorrido por esta zona y y ya está todo el error bien amigos llegamos ya a la avenida central y aquí terminamos el presente vídeo muchas gracias por tu permanencia dale like y gracias por todo saludos que tengan un bonito día con una instrumental positiva nos vemos chau cuídate